¿Estamos en contacto con el economista Latrichano? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Justo nos agarró conversando sobre un tema que es de su competencia. Hola, doctor Latrichano. Le hablan Ricardo Sassón y Juan José Belomo del programa con el diario del lunes en Radio Red. Bueno, un saludo a ambos. Muchas gracias. Mucho gusto. Yo tengo el gusto de conocerla porque estuve en el Instituto Patria el día que se presentó su libro sobre historia económica argentina. Ah, correcto. Sí, sí. Le seré honesto. Decidí llamarlo y ubicarlo en forma desesperada después de haber escuchado su vaticinio la semana pasada de que el dólar iba a bajar, cosa que efectivamente ocurrió al día siguiente que usted lo pronosticó. Entonces yo dije, este hombre tiene la posta para los sectores... Mira el diario del lunes, entiendes. El diario del lunes dice... Lo que pasa es que yo me diferencio de muchos colegas de la siguiente manera. Muchos colegas dicen lo que quieren que vaya a ocurrir. Y yo digo lo que va a ocurrir. Todos estamos en condiciones más o menos de predecir lo que va a ocurrir. Hoy la economía no es demasiado compleja para los que trabajamos en ella. Pero algunos juegan más con intereses que con hechos certeros. Para hacerles claro, imagínense por un instante que yo soy hincha de Boca, cosa que es cierto, por otro lado. Y soy analista deportivo. Entonces, si yo confundo mi condición de hincha de Boca con mi condición de analista deportivo, quizá aunque Boca juegue más, yo voy a decir que va a ganar. ¿Me explico? Entonces, la gran diferencia es cuando aparece un analista que analiza cómo está jugando Boca, más allá de ser hincha o no, y predice en función de cómo está jugando. Y si está jugando más, lo más probable es que pierda. Y entonces acierta el que se pone su interés, este subjetivo, y piensa en términos objetivos, ¿no? Así es. Muchas veces uno piensa, los economistas conocidos que salen en los programas políticos, la gran mayoría de ellos que salieron durante tantos años, y nunca, nunca acertaron un pronóstico, no acertaron nunca las grandes crisis, porque apostaban a esas crisis. Esa es lo que se cree que... Como usted dice, eran simpatizantes de la crisis, eran hinchas de la crisis. Eran hinchas de la crisis. Estuve en el programa Intratables, con Malatón y Carrillo, y Malatón se atrevió a decir que el dólar iba a estar en 300 pesos. Y yo que iba a bajar, bueno, entonces, ¿en qué están haciendo ahora Malatón, no? Pero indudablemente son este... Y ahora lo que debe estar haciendo, doctor, es justificándose. Pero Malatón no es economista. Yo tengo en la cabeza, no quiero... Bueno, no puedo decir por qué, yo no tengo ninguna responsabilidad para no decirlo. Analistas como de Pablo, analistas como... Bueno, tantos, tantos analistas que están permanentemente en la televisión. En el mismo viney, ¿no?, cuánto hace que viene prediciendo una hiperinflación. Tan es así que en algún momento... En algún momento has dicho que ahora la hiperinflación hay que adaptarla a pensar en 100%, ¿no? Cosa que, bueno, sabemos bien que la disciplina es un poquito más, de 100% a lo largo. Pero se ha corrido el eje porque indudablemente viene fallando en el pronóstico, ¿no? entonces lo que uno ve es que más que la certeza del pronóstico juegan lo que desean que ocurra o este la ocurrencia por lo que pasa exactamente por ahí hay quien le paga que le conviene que el dólar vaya a 300 pesos no se ni me explico porque esa persona que le paga está estoqueada en dólares me conviene que llegue a 300 a liquidarlo bajar el dólar a un nivel de supergarancia volver a comprar y bueno, son juegos segurativos de los especuladores y de ahí entonces vamos a la primera pregunta ¿cómo tiene entonces las posibilidades de que se mantenga esa estabilidad cambiaria da la impresión de que es una condición para empezar a funcionar la economía real de alguna forma con mayor impulso ¿cómo ve la posibilidad de que se mantenga esta estabilidad y si esto efectivamente va a generar mayor producción mayor trabajo mejores condiciones para los argentinos? bueno, primero la estabilidad ahora que tú cambiaras es una condición necesaria no suficiente pero va a depender y mucho de la actitud de todos nosotros porque esta gente lo que va logrando es que todos nos convenzamos de que esto va a suceder esta desgracia va a suceder y entonces ¿cuál es la actitud que debiéramos tomar que nos convence? y los que tienen dinero en plazo fijo en pesos sacar esa inversión y comprar dólares entonces en la medida que todo esto vaya sucediendo el dólar sube ¿no? digamos esta actitud sería funcional a esa idea entonces lo que hay que hacer es convencer a nuestra gente que lo mejor que nos puede suceder es la estabilidad y sobre todo hay un daño que no está muy analizado en nuestra sociedad y es que muchas veces los ahorristas impensadamente financian a los especuladores y esto es terrible y usted me dirá pero mira soy ahorrista o conozco a un ahorrista que no hace eso es cierto pero el ahorrista deja el dinero en el banco y el banco le termina prestando muchas veces a quien en lugar de producir especula y eso es tremendamente negativo para el país y de eso estoy convencido de que hace poco hubo una tremenda discusión con el ministro de economía en el sentido que planteaba justamente que los bancos tienen que impedir darle crédito a aquellos que tienen plata para recursos para exportar y no exportan y entonces como tienen algún problema de oxigenación acuden al crédito y el crédito es para seguir estoqueando producción en aguardo de que el dólar suba y esto es letal ¿por qué letal para el ahorrista? porque sube el dólar sube la inflación y la ganancia por interés del ahorrista queda totalmente diluida licuada y ha hecho todo un esfuerzo a pérdida es muy lamentable y esto es lo que hay que convencer culturizar a nuestra población para primero apostar al país porque lo mejor que nos puede suceder a todos es que el país le vaya bien gobierne quien gobierne este primer dato y luego al ahorrista en particular le conviene que vayan más del cambiario si no pierde gran parte de sus ahorros en términos reales doctor le hago una consulta ¿tienen los bancos capacidad para diferenciar aquellas empresas que están buscando créditos blandos para aguantar como se diría y no vender de las que no de las que realmente lo necesitan y si porque una de las cosas que un banco tiene que hacer es conocer a su cliente y sobre todo saber si usted viene a pedirme un crédito a mí yo soy su banco lo primero que tengo que preguntarle es para qué pide el crédito y segundo le tengo que pedir un balance y si en su balance actual resulta que usted tiene un stock de mercadería es portable la pregunta que tengo que hacer es por qué no exporta claro por pedir a la economía de milita claro y luego bueno trabajar todo lo que sabemos ayer bueno me publicaron en página 12 un escrito mío muy muy amplio y que solo salgo a refutar el tema de la confianza por allá no salgan de la confianza y en realidad lo que hay es una serie de delitos que hay que penalizarlos y no tenemos que dejar de corrobar al respecto es decir cuando hablamos del dólar blue primero que es un dólar blue es un dólar negro como le llamábamos hace 20 30 años en Argentina al dólar que hoy le decimos blue era negro y por qué el dólar ideal el dólar ideal es un dólar ideal es un dólar y usted resulta que usted en una maniobra de narcotráfico vendió droga y necesita esa droga convertirla esos pesos convertirlos en dólares no va a ser en un sistema bancario no porque usted tiene dinero ilegal de incursos en el delito de lavado de activos ¿qué hace? va a la cueva y compra y eso levanta el precio una cuestión y también muchos exportadores han tratado de escapar y han escapado también lamentablemente con mercadería no declarada por eso los bancos en Paraguay están recargados de dólares mientras que en Argentina faltan dólares en Paraguay se ha exportado más soja que la que está en condición de producir y si pruebas al canto si nos remitimos al año pasado fin del año pasado ¿qué hacía la empresa Vicentín? y creaba una sociedad ojero en paralela en Uruguay o Paraguay se vendía desde ahí a Paraguay a Uruguay a precios mucho más baratos y la verdadera ganancia la expresaba fuera de la Argentina vale decir que estamos en un conjunto de maniobras que ameritan poner la lupa muy a fondo y decir en síntesis lo que expreso que no es un problema de confianza sino es un problema de que faltan operaciones ilícitas doctor lo que pasa es que el empresario falta control estatal ahí desde luego desde luego creo pero ¿qué pasa? cuando el Estado empieza a controlar aparecen voces que dicen ah esto se está haciendo tipo Venezuela fíjese usted a eso a eso me iba yo doctor claro lo que le quería le decía perdóneme Vicentín cuando el gobierno quiso hacerse cargo de la empresa Dios mío salieron algunos con remeras Somos Vicentín ahora ¿dónde están esos que tenían la remera de Somos Vicentín? ¿dónde está la empresa Vicentín? está honrando las deudas que ha tenido con pequeños productores ¿cómo ha dejado su zona de influencia? ¿qué ha pasado con la deuda Vicentín en el Banco Nación que no sólo es una maniobra fraudulenta es realmente indecorosa por donde se lo mide sin embargo la Argentina tiene en términos de su cultura nacional tiene una propensión a salvar al fraudulento y de denostar al gobierno que le quiere poner límites esto es muy tremendo no porque el empresariado argentino quiere vivir en Argentina con la liberalidad de Estados Unidos pero con las leyes argentinas porque Estados Unidos no tiene leyes para controlar el fraude la evasión cuando nosotros queremos aplicar también más leyes se nos trata de si tiene castigos duros además vaya a evadir vaya a evadir mercadería en Estados Unidos a través de otro país y que luego el banco te dé créditos por millones para que se lo jugues al exterior Juan José le quiero hacer una pregunta al doctor en estos últimos minutos si me permitís que tiene que ver con un debate que se viene dando en el campo nacional y popular en estos días se está discutiendo si hubo o no hubo ajuste si el gobierno está o no está produciendo un ajuste cae de maduro que este fue un año excepcional donde el Estado tuvo que sacar de donde no había para resolver situaciones sociales situaciones de empresas ¿cómo ve usted esta situación y esta reducción del déficit del 7 o del 8 al 4 y medio por ciento? ¿Usted entiende que eso es un ajuste o entiende que es un desarrollo normal de la situación post pandemia? Bueno lo primero que le digo al campo nacional y popular tiene quien te lo dice y dúdalo hoy el gran diario argentino habla precisamente de esto que me está preguntando usted Ricardo y el gran diario argentino dice perdón sí no no digo que yo no lo leo el gran diario argentino así que yo sí porque quiero tener la primera palabra de los muchachos que no piensan como uno entonces dicen ah el problema del ajuste en realidad la Argentina como todo país que salió a atacar la pandemia desarrolló un conjunto de políticas allá por marzo abril tendientes a parar gran parte de la economía fue así digamos la economía se dividió en actividades esenciales y no esenciales las actividades esenciales de luego alimentos medicinas servicios esenciales transporte básico bueno eso siguió pero hubo actividades que se consideraron no esenciales esas actividades se pararon por lo tanto el gobierno decidió subsidiar por ejemplo con dos salarios mínimos a cada trabajador de las empresas paradas con un ingreso familiar de emergencia a los que eran monotributistas o trabajadores independientes y a medida que fue pasando el tiempo muchas actividades no esenciales se convirtieron en actividades normales entonces a medida que eso fue transitando se fue reduciendo el llamado ATP la ayuda al trabajo y la producción se fue reduciendo el IFE el ingreso familiar de emergencia y esto en realidad significa una baja del gasto público ahora esto para nada es un ajuste en términos clásicos sino que es natural que en la medida que estamos enfrentando mejor la pandemia actividades que antes no se podían realizar ahora se pueden realizar y al respecto a uno creo que le sobran ejemplos con solo mirar por ejemplo la actividad de los restaurantes que era cero hasta hace un tiempo y ahora que bueno con mesas en la calle en la ciudad de Buenos Aires ocupando el 30% del espacio interior esas actividades se han vuelto si no total por lo menos parcialmente y eso significa que el Estado deja de gastar allí esto no constituye un ajuste tiene que ver con un gasto exagerado en un punto que en otro punto que es el actual es lícito bajarlo ahora resulta ser que a este gran dinero argentino también le preocupa la gran actividad que tiene ahora en Argentina y el riesgo de contagios cuando en otro momento hablaban de infestadura por eso digo hay momentos que uno dice nos estaremos volviendo locos a tenor de lo que escuchamos ¿no? Yo creo doctor la verdad que me ha iluminado el panorama y bueno le agradezco muchísimo que haya participado en nuestro programa y le pido por favor que vamos a querer llamarlo más seguido porque al campo popular le hace mucha falta respuestas técnicas solventes que no sean respuestas a ver militantes que estén fundadas en razonamiento no solamente en lo vulnerable un análisis objetivo vuelvo a repetir soy hincha de boca pero tengo que sacarme la camiseta si soy analista y ver que está jugando mal y esto es lo que lo que corresponde hacer hacer un análisis minucioso de cómo jugó el arquero la defensa el medio campo la delantera bueno esto es lo que lo que estamos hablando al respecto muchas gracias lo dejo con Juan José Belomo no sé si quiere hacerle alguna otra pregunta por mi parte lo que lo que decía concretamente lo que usted hablaba de los medios que parecen la gana flora que restringimos porque restringimos y abrimos porque abrimos en realidad ellos ejercen el rol de la oposición esto es solo la oposición mediática y hagamos lo que hagamos yo creo que van a seguir en esa tesitura de intentar mostrar un país caótico un país que no avanza un país que procede contra el resto del mundo realmente ese es el juego de hechos bueno creo que no hay que prestarle mayor atención eso no lo podemos cambiar tienen libertad para hacer lo que quieran lo realmente asombroso es que con una sola página de página 12 casi se desmayan se quedaron atónitos bueno doctor yo le agradezco la participación obviamente es indispensable como dijo Ricardo contar con con la palabra técnica como la suya y muy amable por participar en el diario del lunes yo estoy a disposición del campo nacional y popular me he preparado toda mi vida para servir a la patria y vengo formado políticamente a través de las lecturas profundas que hice de Escalabrini Ortiz y sobre todo me pegó mucho base para la reconstrucción nacional cuando don Raúl Escalabrini Ortiz enseñaba a defender la patria a partir de enseñar a defender la economía patriótica y creo que esto es lo central y soy un soldado para esta causa así que dispongan de mí cuantas veces les sea necesario muchas gracias doctor un abrazo grande un abrazo enorme y viva la patria viva viva chau chau Gracias por ver el video.